Amigos y amigas, camaradas, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Juventud Comunista de Grecia y al Partido Comunista de Grecia la invitación a esta celebración itinerante del 50 aniversario del Festival Odigitis. Para los jóvenes comunistas de España, disponer de un espacio en este festival es un hecho que demuestra los estrechos lazos internacionalistas que hermanan a nuestras organizaciones. Lazos que se fundan en una declaración de principio, que emana del reconocimiento de que la violencia que sufrimos los pueblos del mundo es la violencia capitalista y que las luchas que, siendo los partidos, libramos son inseparables de las aspiraciones universales de la clase obrera mundial. Los comunistas españoles, en el ejemplo práctico de un partido fuerte como el KKE y de su juventud, la ACNE, encontramos energía para desarrollar nuestras propias tareas, para hacer que nuestro país la palabra revolución vuelva a sonar en presente. Chicos y chicas, chicas y chicas, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Comunista de Grecia y al Partido Comunista de Grecia por la presentación de esta presentación en uno de los sectores del 50º Festival KNEODIGITI. Para los nuevos comunistas de España, para que nos acompañen en este festival es un hecho que muestra los estrenos internacionales que nos unenaron las organizaciones. Los comunistas de Grecia y al Partido Comunista de Grecia y al Partido Comunista de Grecia y al Partido Comunista de Grecia. Para que nos acompañe, nos acompañe a la Comunista de Grecia y al Partido Comunista de Grecia y al Partido Comunista de Grecia y al Partido Comunista de Grecia. y la vida de la vida de los trabajadores. La organización de la organización en el camino, en el camino, en el camino, en el camino, Esto es lo que realmente se presenta la democracia La diálas de esta parte en la agencia Es que los grandes capitalistas pueden ser efectos de un modo para ser beneficios para el entálogo Apenas de esto, los comunistas en Ispania son claros que cada cátida de la trabajación en contra del Cefalo se relaciona con la organización y el agón de la agón y la agón de la agón de la agón y la agón de la agón de la agón y la agón de la agón de la agón y la agón de la agón de la agón Pero de la agón de la agón y la agón de la agón La señal de que la capitalista no puede revalorarse, que la guerra y el mundo es la silla de nuestro país, los dirigidos cada vez, más jóvenes, más jóvenes y más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes, a que se desergan de la paz. Un ejemplo son los fútbol que en toda la ciudad, se superaron alicino de la ciudad, en la venezolación del país, a la violencia del país, creciéndose de la violencia de la violencia, de los líderes de la vida. Los estudiantes de España estaban en el camino de un mes, en más de 20 estudios, y seis de estas sepultas se acercaron a la colaboración con las israelíes y empresas. Aplausos En las pruebas de las acercaciones de la República de la República, los que se acercó la violencia de la violencia de la República de la República, los que se acercaron a la violencia de la violencia de la República. Ellos enseñaron cómo es imposible que el país se conoce en el país. y de los ejemplos de la economía y de la economía y de la economía. La Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video